Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La temporada de caminatas espaciales continúa a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esto, junto con ciencia y más ciencia, ha mantenido ocupada a la tripulación. Echemos un vistazo. El dúo espacial femenino conformado por las astronautas de la NASA, Jasmine Mugbelli y Laurel O'Hara, completaron el miércoles 1 de noviembre del 2023 la Caminata Espacial 89 de los Estados Unidos, la número 269 que apoya el ensamblaje y mantenimiento de la Estación Espacial. Esta caminata espacial exclusivamente femenina incluyó la extracción y el reemplazo de un conjunto de cojinetes que permiten que los paneles solares de la estación giren correctamente a medida que siguen al Sol. Llega el momento de la misión 29 de reabastecimiento comercial de SpaceX a la estación espacial. La nave espacial Dragon lleva investigación científica, demostraciones tecnológicas, suministros para la tripulación y hardware, incluidas las investigaciones Iluma-T y o de la NASA. Iluma-T tiene como objetivo demostrar cómo las misiones en la órbita baja terrestre pueden beneficiarse de las comunicaciones láser. Las comunicaciones láser utilizan luz infrarroja invisible para enviar y recibir información a velocidades de datos más altas. Esto proporciona a las naves espaciales la capacidad de enviar más datos a la Tierra en una sola transmisión y acelerar los descubrimientos para los investigadores. Una vez que Iluma-T esté instalado en el exterior de la estación espacial, la carga útil completará la primera demostración en el espacio de la NASA de capacidades de retransmisión láser bidireccional. También instalada en el exterior de la estación, O utilizará un instrumento de imágenes infrarrojas para medir las características, la distribución y el movimiento de las ondas de gravedad atmosféricas que circulan a través de la atmósfera terrestre cuando se perturba el aire. Los investigadores también analizarán cómo las ondas gravitacionales atmosféricas contribuyen al clima espacial, que afecta a los sistemas de comunicación, navegación y seguimiento espaciales y terrestres. Un mayor conocimiento de las ondas gravitacionales atmosféricas podría mejorar la comprensión de la atmósfera, el tiempo y el clima de la Tierra y desarrollar formas de mitigar los efectos del clima espacial. Las misiones las puede seguir en el nuevo sitio web, en NASA TV y la aplicación de la NASA. Y eso fue el espacio a tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la estación espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.